Nos encontramos en esta tarde de sábado aquí en un nuevo estudio jurídico en nuestra ciudad. Bueno, obviamente ya los vemos, ya sabemos quiénes son, pero obviamente quiero que nos cuenten un poquito justamente en un momento cómo arranca la idea, no solamente de asociarse, sino también de estar aquí en este lugar. Sabemos que seguramente deben tener muchas expectativas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, la alegría es muy grande. La propuesta fue de los dos. Fue una idea interesante. Y bueno, contento de poder estar hoy inaugurando un estudio. Después de muchos sacrificios personalmente, siempre trabajando, estudiando. Muchas veces los tiempos no ayudan, pero bueno, siempre fue la meta recibirnos. Y bueno, hoy estamos contentos de poder inaugurar el estudio. Bueno, me encanta esto, ¿no? Porque habla de un trabajo, de un sacrificio. Y además tenemos pandemia en el medio, que también hay que nombrarlo. Y hay que decir que costó y es un esfuerzo extra seguramente para ustedes y para todos los que tenían que terminar una carrera. Sí, así es. O comenzar con una profesión, digamos, poder ofrecer para lo que uno se ha capacitado tanto tiempo y bueno, ponerlo al servicio de la gente, que es lo que estamos haciendo en este momento cuando abrimos el estudio, ¿no? Digamos, ofrecemos el saber, digamos, todo lo que hemos estudiado para tratar de resolver los problemas que la gente tiene cotidianamente, ¿no? Porque el abogado trabaja con eso, trabaja resolviendo los problemas que hay en la familia, que hay en las empresas, ¿no? Y bueno, ese es el desafío nuestro, digamos, poner todo eso al servicio de la gente, de la ciudadanía en este caso. Ok. Cuéntenme qué rama en la que más se van a abocar o especializar. Bueno, lo que ocurre con los estudios jurídicos de los pueblos medianos o como somos nosotros en Salto es que tratamos de ofrecer un servicio integral, porque la verdad, más allá de que sí, digamos, laboral, familia, digamos, civil es quizás el trabajo más cotidiano y el día a día del abogado, necesitamos ofrecer un servicio integral, ¿no? Digamos, así que las distintas ramas del derecho, y bueno, luego seguramente cada uno tiene su gusto preferencial por una de esas ramas, pero en principio ofrecemos un estudio integral. Yo supongo que debe ser un gran desafío para abogados que ponen su estudio jurídico y que tienen su, no sé, su primer situación que defender o que plantear o que enfrentar. Digo, las cuestiones familiares también son un poco difíciles, ¿verdad? Sí, organizar, digamos, la vida diaria porque los dos también tenemos, digamos, nuestras ocupaciones y bueno, es una apuesta, ¿no? Digamos, abrir un estudio, siempre es una apuesta de cara al día a día, sí, organizar tu día, pero bueno, como vos decís, digamos, todos hemos sufrido en este último tiempo un sacudón en cuanto a cómo organizar nuestra vida cotidiana, pero creo que es una apuesta que va a salir bien, por lo menos tenemos mucha confianza puesta en que nos va a ir muy bien. Exacto, totalmente, sí, creemos lo mismo y les deseamos lo mismo. Ahora, obviamente tenemos que decir que es todo una hazaña también porque uno si habla en términos país, en términos económico y todas las aristas y los temas que tiene nuestro país en este momento, emprender, hacer de nuevo, arrancar, digo, ese es otro desafío. Sí, pero creo que hay que seguir confiando en el país, en las posibilidades que puntualmente nosotros, que la ciudad da, yo creo que Salto tiene muchísima potencialidad, así que, digamos, aliento a los profesionales jóvenes a animarse y a emprender. Y esto, como vos bien decís, abrir un estudio también es emprender, digamos, en nuestro rubro. Exacto, sí, eso que quería que quede como claro, ¿no? Que no importa la situación en la que vivamos, sino que es importante arriesgarse, emprender y bueno, iniciar, iniciar que es el punto, supongo, más difícil, pero bueno, una vez que ya estamos, ya estamos instalados. Justamente de eso quiero que me digan dónde estamos instalados. Muy bien, sí, Avenida Italia 214, aquí en la avenida ha crecido muchísimo, tiene mucha vida, así que aquí estamos, cerquita del Siciliano, Avenida Italia 214, los esperamos a quienes tengan inconvenientes, nos conozcan y quieran acercarse. Alguna asesoría, además, alguna asesoría, así que, bueno, señores, la verdad que los felicito, muchísimas gracias por darnos este ratito de tiempo y bueno, les deseamos obviamente lo mejor, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias por haber venido.